Hola, ¿cómo están queridos amigos? Bueno, en época de coronavirus, que todo está un poquito complicado, siempre es bueno que, además de lavarte las manos, que ya todos lo están enseñando, también te asegures de limpiar tu teléfono porque es importante que lo tengas súper limpio porque es un punto y un foco de infección bastante grande. Así que te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera súper simple, fácil, y lo puedes hacer tranquilamente desde tu casa. Bueno, para mantener limpio tu teléfono, te recomiendo que simplemente agarres un vaso, tengas un poco de alcohol, tienes que ponerle más o menos de la mezcla que vayas a hacer, un 30% de alcohol y un 70% de agua que tengo acá. Y con un trabito preferentemente de microfibra o algo así, puedes limpiar tus teléfonos. Eso sí, te recomiendo que tengas mucho cuidado si tu teléfono no tiene certificación IP68 o no resistente al agua. Puntos donde siempre va a haber suciedad van a ser los bordes de las cámaras, la parte inferior y vas limpiando todo poco a poco hasta que quede perfecto. Dejando de lado esta boca que es un poquito difícil, que todos estamos desinfectando todo, se te puede volver un hábito y hacer que se acostumbre que cada cierto tiempo lo hagas. Lo ideal sería cada día, pero yo sé que es difícil, así que lo puedes hacer una vez a la semana. Puedes utilizar la misma solución para limpiar también el estuche. Así tienes todo limpio y no te preocupas con ningún tipo de infección. Bueno, voy a tratar de hacer muchos más videos con tips de este estilo o cosas más simples o más complejas. Si tienes alguna sugerencia, como siempre, nos puedes escribir. Bueno, que tengas un grandioso día. Chau, chau.